¿Qué tal amigos de Reaportual? ¿Cómo están? Hoy día le traemos lo que se ha filtrado, o sea lo que han mostrado más bien OCG sobre nuevo producto y también posibles cartas que vamos a ver en la Megateam de este año. Lo dije en el vivo y hablando sobre ellas en ayer que hice exactamente respondiendo preguntas. Así que hoy día vamos a hablar todo eso día viernes trabajoso con un montón de vídeos y hemos subido de todo. Vamos a ir al navegador lo primero que tienen que saber solamente vamos a hablar de esas dos cosas y de ello voy a hacer un vídeo hablando de Grand Creators. Lo que les quiero decir es Battle of Chaos. Lo primero que hay que ver gente antes de todito es que linda foto de expansión me ha gustado un montón es una de las pocas expansiones que me llaman que mueve mi motivo de nostalgia no sé si a ustedes les suceda esto pero parece ser que esta expansión vende un montón de nostalgia. El Soldado del Chaos fusionado con el Dharma Ishan. Muchos me preguntan oye tío me han dicho muchos oye tío que crees que falta de fusión. Yo sigo diciendo lo dije en el vivo Blue Ice con el con el Dharma Ishan. Quiero saber qué monstruosidad nos va a dar esa fusión porque de verdad la del Red Ice con el Dharma Ishan ha sido muy brutal Dragoon. Imagínense esta la del Soldado que ya ahorita la vamos a ver. Imagínense con el Blue Ice que tan fuerte va a ser. Vamos a ver ver las cartas. Lo primero que tienen que ver es el Curivo con traje de Dharma Ishan de Mano Oscuro que ha roto las redes. Le han hecho memes, le han hecho fanart. Es una de las cartas que llama la atención más que todo para coleccionar. Me incluyo. Fuera de todo no soy muy fan de las cartas icónicas pero un Curivo Dharma Ishan. Wow. El meme no sé si han visto un meme que ha salido donde dicen lo de Loki donde dicen están seguro que es un Loki pero es verdecito. Acá dicen están seguro que es un Dharma Ishan pero tiene su trajecito. O sea es muy igual al Dharma Ishan. O sea está bonito el efecto lo vamos a ver ahorita. No vamos a dejar de ver el efecto. ¿Qué dice? Dar Magikurivo se llama. Dar 100 Effect Monster. 300 de ataque o 200 de defensa. Tú solamente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno. Durante tu main phase o battle phase tú puedes tomar you took battle damage o damage de tu oponente card effect este turno. O sea tú vas a tomar por si acaso acá le meto una traducción porque yo sé que van a decir tío mejor tradúcelo para que no haya problema. Claro no hay problemita. Ahí te ha traducido. Solo puedes usar durante la battlefield si recibiste daño de batalla o de efecto de una carta del oponente este turno efecto rápido puedes enviar esta carta de tu mano al cementerio invoca de manera especial a un mago oscuro o una chica mago oscura desde tu deck o cementerio. Ay Kuribito te lo digo así en tu rostro. Kuribito estás bonito. Estás muy bueno para el deck mago oscuro. Si un monstruo lanzador de conjuros boca arriba que controla se es destruido por batalla o por efecto o por una carta de tu oponente puedes añadir esta carta de tu cementerio a tu mano. O sea ya el efecto primero para mí está muy bueno porque te va a permitir convocar un mago oscuro y traerlo al campo y de paso que lo devuelvas si un monstruo lanzador de conjuros de controla se es destruido por batalla o carta de efecto a tu mano ya te da más jugada. O sea de hecho que si le pondríamos del 1 al 10 para el mago oscuro a este Kuribito ya se lleva el 8 o el 9. Nada más el Kuribito de verdad es una de las cartas que más me ha gustado y creo que me estoy tomando mucho tiempo en esto. Luego vamos con Dimensional Conjure que es el Dimensional Prison. Si no me acuerdo bien. Vamos a buscar acá Dimensional Prison. Prison, Yu-Yu. Vamos a buscarlo. No, no es el Dimensional Prison. Es el que le decía era Iron Prison. El que te permitía bajar a los magos. No me acuerdo bien el nombre. Pero vamos a abrirlo para que puedan ver acá. Si es la jaula esa que la han vuelto monstruo. Me parece genial. La creatividad que han tenido los diseñadores y también los que se dedican a hacer las cartas esta vez ha sido muy buena. Y lo digo ¿saben por qué? Porque son cartas que ya teníamos mapeadas o icónicas y que le han dado ese cambio y renacimiento. Así que este no está nada mal. Vamos a ver por acá. El level 1 Dark Special Castle, el Femmonster. Solo puedes usar el primero y segundo efecto del nombre de esta carta no es por turno. Si esta carta se invocaba de modo normal o especial puedes añadir un Dimensional Magic. Ahí está. Creo que así se llamaba. Sí, creo que se llamaba así. Dimensional Magic. Si no mal recuerdo. Ah. Me salió con todo. Con todo. Dimensional Magic. Yu-Gi-Oh! Ahí está. Yu-Gi-Oh! Sí, era el Dimensional Magic. Ahí está. Pues, ¿no? Si es que tú no lo explicas el Monster, tarjeta de un Monster, es exacto él. Acá sale en la serie. Ahí está el Dimensional Magic. Y es acá el Dimensional Computer. Así le han puesto. Computer. Y está interesante, ¿no? Si esta carta es convocada normal, especial a tu mano. Si esta carta es enviada desde la zona de monstruos al cementerio, puedes robar cartas iguales a la cantidad de monstruos en los hechizos que controlas. Luego, coloca la misma cantidad de cartas de tu mano en la parte superior en cualquier orden. O sea, te permite arreglar. Arreglar el tope en el Dharma Ishan es muy bueno, gente. Porque te va a permitir hacer el juego con el círculo y eso es bueno. Luego, sigue el que ha llamado mucho la atención a muchos. Timayus. Que está hermosísimo, se los digo. Hermosísimo. Está bien bonito. Ahora sí me llama la atención pensar que esto era un relleno, ¿ah? Y se ha vuelto cartas icónicas, ¿ah? Timayus de Dragon of Destiny. Level 8, ¿no? El Dragon Efecto Monster 2018, 1800. Caso de Level 8. Solo puedes usar el primero y segundo efecto de esta carta una vez por turno. Puedes enviar a un monstruo lanzaconjuros o una mágica trampa que incluye específicamente carta más oscuro en su texto desde tu mano o campo boca arriba al cementerio. Invoca de forma especial desde tu mano esa carta. Muy genial. Porque se convoca con esas cartas y hace jugada. Si ya no te sirve el círculo, ¡pum! Un Level 8. Durante tu Main Series puedes fusionar un Fusion Monster de Testraide usando monstruos de la mano o campo como fusión material incluyendo al menos un monstruo Spellcastle. ¡Wow! Está recontra genial para el deck. Las combinaciones que tiene. Recuerda que está Dragoon. Recuerda que está el... ¿Cómo se llama? Paladín. O sea, de la fusión del Buster Blader. ¡Wow! Está genial, genial el Timayus. Mil puntos para Gryffindor. Mil puntos para los diseñadores de esto. Y los que han arreglado mucho la temática del Dark Magician. El Dark Magician ha sido uno de los pocos decks que no ha tenido fuerza. Si bien tiene el Magician Soul que ahorita en OCG está en locura por esto que ha salido. Esta es una de las cartas que quiero porque es ritual y colecciono los rituales. Illusion of the Dark of the Chaos. Illusion of the Dark of the Chaos. Debe ser en inglés. Vamos a cambiar la traducción a... Debe ser si, Illusion of Chaos. Y en espaciñoles, level 7 es un ritual del Mago Oscuro. 2.000 al revés, como siempre le cambian 2.100 de ataque, 2.500 de defensa. Puedes invocar por ritual esta carta con forma del Chaos, con Chaos Forms. Solo puedes usar el primero y segundo efecto de este nombre de carta una vez por turno. Puedes revelar esta carta en tu mano. Agrega un Mago Oscuro o un monstruo no sea ritual. Que incluya específicamente el nombre del Mago Oscuro en su texto a tu mano. Luego coloca una carta de tu mano en la parte superior de tu deck. ¿Esto por qué es interesante? ¿Por qué? Vamos a buscar el... El acá, el... Magician Soul. Se llama así, Magician Soul. Legendary Duelist. Esto que de verdad... Yo ya vendí mis Magician Souls. Es una cartaza, de verdad. Esto no lo voy a negar. Sigue en un precio caro. ¿Y qué dice acá, no? Vamos a ver el texto. Dice... Sende una carta de tu mano y tú te puedes especializar un Dark Magician. Te lo agrega, gente. Te lo agrega. Lo haces genial porque te lo agrega el Magician Soul. Te da juego. Cuando tu oponente activa una carta de efecto de monstruo, efecto rápido. Puedes devolver esta carta a la mano. Y si lo haces, invoca de modo especial un Mago Oscuro de tu cementerio. Y si lo haces, niega ese efecto. Genial porque el otro destruye. Este niega y te permite jugar al Mago Oscuro desde el cementerio. ¡Mucha sinergia! Bueno, diseñadores de estas nuevas cartas. Se han pasado de chulos con esto, de verdad. ¡Preciosas! Y por última carta, tenemos al fabuloso Chaos Magical Warrior Master of Chaos. Dark Master of the Chaos. ¿Qué voy a decir de esta carta, gente? Para la gente que está viendo ahí, ¿qué puedo decir de esta carta? Está hermosa. La fusión de Dark Magician con el Red Ice ya jalaba mucho. Esta con cualquiera de los soldados de Chaos está más hermosa. Ya acá te lo hice. Level 8, ¿no? Dark Spear Castle, ¿no? 3000 de ataque, 2500 de defensa. Dark Magician más un Chaos o Black Luster Soldier. Black Luster Soldado Monstruo Ritual. O sea, un monstruo ritual. Solo puedes usar el primero y el segundo efecto del nombre de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada por fusión, puedes seleccionar un monstruo de oscuridad o luz en tu cementerio. Convócalo especialmente. Puedes sacrificar un monstruo luz de oscuridad, luz o uno de oscuridad. Puedes sacrificar un monstruo de luz y uno de oscuridad y destierra todos los monstruos que controle tu oponente. Eso es bastante interesante. Por si acaso voy a cambiar a la traducción acá. Si tú puedes tributar un Light o un Dark Monster, Vanish. Vanish o el monstruo de tu oponente control. Y el otro, si esta carta Fusion Summon es destruida por batalla o carta de efecto, tú puedes tarjetar una mágica en tu cementerio y agregarla. O sea, combina al mao del caos, combina al soldado con la versión de remover. Está muy bonito. Yo sigo diciendo, Dragon es el más broken hasta el momento. El paladín también no es nada malo. Pero está muy, pero muy, muy bueno. Y luego, porque no es solamente esto. O sea, esta es la parte de las cartas que nos van a vender. Es que nos están vendiendo nostalgia pura. Viene esto que la imagen está hermosa. La imagen de Aten contra lo que viene a ser Kaiba del pasado. No me acuerdo cómo se llama él. Está muy bonita. Y nos presentan tres cartas nuevas. Yo vaticino que estas tres cartas, si lo estoy diciendo, van a venir el Megatink. Estas son las tres cartas del Megatink. Si no vienen como promo, es que si vamos al Megatink. Yu-Gi-Oh card. Vamos a Yu-Gi-Oh card. Y acá, acá el tío rey te dice todo. Vamos al Yu-Gi-Oh card. Buscamos por acá el Megatink. Buscamos por acá el Megatink. Y en el Megatink, acá en el Megatink. Estando en el Megatink, vamos a chequear acá lo que dice. The Eternal Crash, Espíritu de Darmation and Blue Eyes and Immortalizei. Bueno, por acá lo vamos a poner en español, por si acaso, para que no digan. Está inmortalizado en la talla, o sea, en la roca. Junto a tres nuevas cartas de estreno mundial para dar a esos monstruos un nuevo impulso de poder. ¡Uy, caramba! En la expansión, en la expansión donde vienen las cartas exclusivas de TCG para OCG. Tres cartas del Darmation. ¡Uy, caramba! ¡Uy, caramba! ¿Serán estas las promocionales, las cartas de la World Premier? No sé, me huele que... Me huele a que sí, ¿no? Vamos a ver la primera. Magician Salvation, ¿no? Tú solamente puedes activar esa carta una vez por turno. Tú solamente puedes activar el segundo efecto de esta carta una vez por turno. Cuando esta carta se activa y resuelve, tú puedes activar un Eternal Soul directamente desde tu deck. ¡Buena! Y es un campo, ¿ah? Si es que tú normal o Special Summon a Darmagician o Darmagician Gear, tú puedes tarjetear uno de estos monstruos. Special Summon de tu cementerio, un Darmagician o un Darmagician, con nombre diferente al que tarjeteaste. O sea, si tarjeteas Darmagician, convocas Darmagician Gear. Si tarjeteas Darmagician, convocas Darmagician. O sea, el Mago Oscuro es Mago Oscuro. Shatter the Darmagician, ¿no? Continuous Spear Card. Tú solamente puedes usar el efecto de estos efectos de cada carta una vez por turno. Si es que tú normal sumo a un no Token Normal Monster, o sea, a un Darmagician, ¿no? Y ahí te dice, ahí te dice, ahí te dice. Cuando uno de los siguientes monstruos que controlas declara un ataque y lucha contra un monstruo al oponente, hasta el final del turno, el monstruo gana ataque igual al monstruo de tu oponente. Un monstruo normal de nivel 5 superior. O sea, ganas. Mago Oscuro gana ataque. De igual. Un monstruo invocado por ritual que usa un monstruo normal. Magiki. Este. Un monstruo invocado por fusión sincronía o usó un monstruo normal. Magiki. Más que todo, esto es para los Magiki y que me parece buena carta. Si bien no es buscable, también sirve para el Darmagician. O sea, porque te dice, si haces un normal de 5, robas un... Bueno, un amarillos. Y en el caso del Eternal Soul, pero del Blue Ice, que se llama The True Light. Es que si ustedes ven acá en la imagen, ambos peleaban con tablas. Y esto lo vemos en el anime. Si has jugado... Si has visto el anime el primero, los monstruos eran tablas, gente. Sacaban sus tabloides y decían. Yo convoco mi modo. Si juegan con uno nomás. Y en este caso, lo que están haciendo es igual con el Blue Ice. ¿Qué dice? Solamente puedes activar el efecto name de esta carta una vez por turno. Aplica uno de estos. Especialmente convoco un Blue Ice de tu mano o cementerio. Igualito que la de otra tabla. Directamente setea en tu campo una magia o trampa que especifique al Blue Ice o White Dragon en el texto. Pero con diferente nombre de cartas en tu control o en tu cementerio. Este es también porque el Blue Ice tiene más soporte. O sea, puedes traer cualquiera de las... Igual que la tabla que te agregaba las magias del mago oscuro o la cortina, esas cosas. Y el Blue Ice en tu Monster Song no puede ser tarjeteadas por efectos de tu oponente. Igual que la otra tabla. Si esta carta está destruida, si esta carta face out en la magia o trampa es mandada al cementerio, destruye a todos los monstruos del control. Igualito que la otra tabla, pero para Blue Ice. Y lo hace bastante chévere porque le da más soporte a un deck que tiene un montón de soporte. Lo del mago oscuro sí me gusta. Lo del Blue Ice sí es injusto. Le da mucho soporte para un deck que tiene recontra soporte. Sí te lo digo así, Konami, cara a cara. No sé qué tal les ha gustado, pero a mí me ha gustado alguna de las cartas. Soy muy fan del mago oscuro. También soy fan de Kyra y del Blue Ice. Pero piensa que al mago oscuro sí se le ha faltado un poquito más. Nunca lo hemos visto llevarse a un campeonato mundial, que el Blue Ice sí. Nunca habíamos visto que sea jugado como un deck principal. Así que en este aspecto sí creo que el mago oscuro se merece un poquito más de soporte. Pero en el caso de Blue Ice, bien abusivo. Igual estas tres cartas pueden ser las tres World Premiere que no han salido. Porque se han retrasado, lo han vuelto a mover y todo esto. Y era muy obvio porque los están sacando en una expansión que para OCG trae cosas de TSG. O sea, Konami, quiñada de ojo. Espero que les haya gustado el video. No soy Izucrity, activa la campanilla, dejadme ese comentario. Me despierto hasta la próxima. Soy amigo El Tiro Ready. ¡FOR DURUL! ¡FOR DURUL! ¡FOR DURUL!